Inicio el torneo de fútbol veredal, un espacio que permite integrar a personas de la zona rural para que demuestren su talento en este deporte. Alrededor de 140 deportistas de la zona rural conformados en 7 equipos de las diferentes veredas del municipio participan en el torneo de fútbol veredal que dio inicio el pasado 8 de mayo. El torneo se va a realizar los días domingos, en vista de que el estadio está próximo a que se va a cerrar porque van a ser unas adecuaciones, entonces estamos mirando la posibilidad de jugar partidos también los días sábados, estaremos informando por los diferentes medios de comunicación que tiene el municipio, pero inicialmente los días domingos a partir de las 11 de la mañana, entonces invitar a la comunidad que quiera observar estos partidos. Y el torneo se van a jugar todos contra todos, clasificando cuatro a hacer una fase donde se van a cruzar y los dos ganadores van a pasar a la final. Para los diferentes participantes es importante el apoyo que les dan en este torneo, porque así pueden demostrar sus aptitudes deportivas en el fútbol. De igual manera los equipos ven un buen nivel de rivalidad y tienen grandes aspiraciones en el torneo. Para nosotros es muy importante porque así vamos a tener más participación dentro del municipio como deportistas. El fútbol aquí en el municipio sí ha ido apagando, pero gracias a Dios y a los que están dirigiendo podemos retomar lo que es el fútbol acá en el municipio. Pues el nivel de los rivales este año está un poco duro porque son equipos que se han ido formando, siempre juegan entre ellos y están muy compactos. Y como objetivo nosotros tenemos la meta de llegar a la final como lo hicimos el año pasado. Estamos participando en estos momentos como también ya que obviamente desde hace rato no habíamos jugado entre los resguardos. Y este veredal es algo importante porque así como nosotros los indígenas también podemos unirnos con ustedes así como nosotros los llamamos los caponías. Nos podemos interactuar y saber de ustedes al igual que ustedes de nosotros. Con la ayuda de Dios pues seguir cada día más progresando, tener más tecnificaciones para poder de esta manera llevar a los otros muchachos que vienen creciendo y mostrar como jugadores y demostrar dentro de Ciudad Bolívar y dentro de otras partes que nos puedan ver que hay una comunidad que mantiene también apoyando y jugando con los de acá de Ciudad Bolívar. La invitación es muy especial a la comunidad ir a apoyar a los equipos de ese torneo veredal.